¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a hacer un trabajo especial. Este trabajo casi no lo hemos hecho. Lo hacemos porque nos lo pidió el cliente. Quiere que el perro no le tenga miedo a la cuatrimoto o que se suba. No sé si tiene miedo subirse o lo quisieron subir y no se quiso subir, pero el asunto es de que él quiere que se suba a la cuatrimoto y lo vamos a hacer con un ejercicio que ocupamos para acudir al llamado. El perro lo ponemos a una distancia larga. Tenemos su comida, escondemos su comida, le decimos junto y ya que viene cerca sacamos la comida y el perro come. Entonces él se acostumbra o es aprendizaje por asociación. La palabra junto, corro al lado de la persona que me está hablando. Es un aprendizaje por asociación, estímulo-respuesta o... Ahí se me fue ahorita el nombre. Lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar hasta la punta, le vamos a pedir que venga y le vamos a poner la comida arriba de la moto. Entonces él va a subir a comer ahí y en ese momento la va a uncharandar a ver qué reacción tiene. Y como les comento, el adiestramiento canino es cuestión nada más de imaginar las cosas, tener conocimientos básicos y hacer lo que se nos ocurra. Los perros tienen que... o los perros son muy moldeables. Lo que uno les enseñe es lo que van a aprender. Y este perro también le enseñamos a que respete a las gallinas. El cliente me decía que cuando él salía, el perro se comía las gallinas. Entonces ya ahorita hicimos un ejercicio con las gallinas. Si el dueño no tiene actividad con el perro, el perro hace esas cosas que no debe de hacer. Él no sabe que está mal hecho, pero lo hace por ansiedad. Puede ser hasta ansiedad por separación. No está el dueño, me aburro y lo que hago es comerme una gallina. O lo hace para llamar la atención. Si hubiera una comunicación con el dueño, con un solo... Es decir, el perro se acerca a la gallina y con un... No, el perro sabe que no es bueno acercarse a las gallinas. Pero bueno, ahorita vamos a hacer este ejercicio. Ya no atacan las gallinas. Vamos a hacer este ejercicio a ver cómo nos va. ¡Mucho! Le ayudamos un poco porque no puede subir, lo dejamos que agarre confianza y prendemos la moto a ver qué pasa. ¡Mucho! 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 ¡Suscríbete!